El documental Dos Gringos es un documental que hice hace un par de años, lo empezamos a filmar, pero que tiene aproximadamente 24 años desde que empezó la historia. Es una historia que me atraviesa a mí, pero que en realidad cuenta la vida de IES, que era una fábrica de autos que existió en la Argentina desde el 82 al 90. Esta fábrica era como una especie de sucesión de lo que era Citroën, Argentina, pero después vino en un emprendimiento independiente totalmente de Citroën y llegaron a fabricar y diseñar autos absolutamente originales. Entonces yo tuve de casualidad un auto de esos, compré un auto de esos que se llamaba Gringo y eso fue lo que desencadenó la historia porque en un momento me contacto con el gringo Salari, que era el hijo del dueño de la fábrica y que él estaba buscando de alguna manera volver a vincularse con su padre porque estaban distanciados. Entonces a mí me interesó la historia, no la historia personal de ellos, sino la historia de la fábrica y con él empezamos a recorrer un camino que nos llevó a eso, a que yo pudiera reconstruir la historia de ese emprendimiento y él volver a conectarse con su padre. ¿Cómo fue la realidad de la producción audiovisual durante la pandemia y ahora con esta vuelta a la presencialidad? Bueno, la realización fue previa a la pandemia y la postproducción, digamos, fue durante la pandemia, que yo ya estaba acá en Los Cisnes y bueno, gracias a internet pudimos terminar la película estando yo acá. Nos afectó un poco el tema de la exhibición de la película porque, bueno, en ese momento no había cines, la gente se desacostumbró de ir a los cines y sobre todo tampoco hay mucha costumbre de ir a ver documentales al cine, pero hay mucho público, digamos, en internet, en muchas redes, de hecho Netflix, por ejemplo, tiene cantidad infinita de documentales, así que, bueno, el lugar para ver los documentales hoy es la red y se está difundiendo todo el tiempo, también Cinear la está programando porque la película fue financiada por el Inca y está en la programación de Cinear, o sea que 2x3 la ponen en el canal de cine argentino. ¿Un mensaje para el público de por qué apoyar las producciones independientes? Bueno, mirá, el tema del cine independiente, sobre todo del cine documental, al cual yo me he volcado este último tiempo, para mí está ocupando el espacio que ocupaba en otra época lo que era el periodismo gráfico, las grandes revistas ilustradas que han desaparecido y que se dedicaban a eso, a contar historias visuales de hechos de diversa índole y que no significaban una gran producción, como es el cine comercial de ficción, sino que por ahí eran cosas desde el punto de vista económico y de realización más simple. Hoy hacer cine documental tiene su costo y es complejo, pero es infinitamente más simple y más económico, más barato que hace 20 años atrás, cuando el periodismo gráfico era una manera importante de difundir historias.